este youtube me estan, me estan apuñalando tu este yo la moscas y onda esta me la habia escudida al final ya me he tocado par de pajas despues de las denuncias vamos a buscar negros bro y si, bro y si blanca no bro que es inglés bro aqui son todos españoles aqui son todos españoles bro que paso mi hermano? que paso? que pasa? mira tu no tendras un yoito por ahi no yo hermano vengare rompete el yoito con los colegas no esta bien esta bien que es un poquito la coña un poquito bope oye no yo estoy muy vacio oye pero me puedes es que para para no nos puedes llevar a la ciudad o algo que no sabemos donde esta la gente no no pues por que? no pues te follamos vamos jajajaja no 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 jajajajajaja ven aqui gierdi onda No, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Lo que ha? Hermano, ¿por qué estás al camino? ¿Por qué te ha cogido el robo? ¿Por qué te ha cogido el robo? ¿Me quiquearon? Por ser nazi ¿Por qué te ha cogido el robo? ¿Por qué te ha cogido el robo? ¿Por qué te ha cogido el robo?